Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo videito en mi canal, no cualquier video, un sorteo que hace rato yo no les traía un sorteo en este canal, casi siempre los estábamos haciendo en Instagram y dije, como hace mucho rato yo no hago un sorteo en YouTube, entonces les voy a estar sorteando toda esta caja de cosméticos y productos de belleza. Recuerden que en Instagram de todas formas hacemos sorteos semanales, todas las semanas, cada ocho días se me enredó como aquí el pelo, entonces les recuerdo mi usuario de Instagram para que vayan y me sigan allí también arroba alzatesara que allí hacemos muchísimos sorteos pero más chiquitos, los que dejo para YouTube son los que son así mucho más grandes como estos que es una caja entera de productos, entonces pues vamos a comenzar y el primer producto que les voy a sortear, voy a ir sacando como cositas al azar de esta caja es este frasquito de Benefit con mucho maquillaje de Benefit que amamos todas Benefit y si a ustedes les gusta el mundo del maquillaje y siguen diferentes bloggers y youtubers todas las influencers de maquillaje en algún momento hemos utilizado un producto de Benefit entonces lo primero que sale de aquí es un chulito, una bamba para recogerse el cabello cuéntenme ustedes en sus países como lo llaman a esto, el sorteo es internacional van a tener este producto de Benefit que es para las cejas, es una sombrita más oscura y más clarita para que ustedes se hagan la forma de sus cejas con aplicador, brochita también para las cejas déjenme se la saco, a este lado trae una punta diagonal y a este lado un cepillito para peinarlas una Baggal Bank que ustedes saben que es mi pestañina favorita de todos los tiempos y es de muchísima gente, yo amo esta pestañina, es demasiado, demasiado esta pestañina bueno también un Gimme Brow para las cejas, esto es como un fijador que al mismo tiempo te da volumen que es este cacho tan raro que tengo por acá siquiera tengo aquí pantallita porque si no saldría despeinada todo el video este producto te sirve para darle volumen a las cejas, te las despeinas y te las vuelves a peinar y te quedan como con volumen súper lindas o también para fijarlas como un gelcito el Porefessional que también es de los mejores primers que existen en el mundo beauty y por último de este frasquito de Benefit un Hoola, un Hoola es un contorno entonces se trae el aplicador, el espejito y es en tamaño grande esto es lo que viene en este frasquito de Benefit vamos a pasar a sacar ahora otra cosa de la caja y me saco otra caja y esto es un limpiador de brochas, entonces se los voy a compartir es un limpiador de brochas eléctrico, entonces te viene como esta burbujita donde tú adentro vas a poner agua y jabón de brochas entonces les voy a hacer una demostración vas a tomar una brocha, la vas a poner en estos adaptadores yo les voy a mandar varios de diferentes tamaños según el tamaño de sus brochas porque normalmente las del rostro tienen un mango más grueso aquí arriba le van a poner este otro adaptadorcito y esto va pegado al limpiador eléctrico que es este entonces lo vamos a ajustar lo que vamos a hacer acá es prenderlo y el cepillito empieza a girar entonces ustedes lo ponen aquí adentro de esta burbuja donde ya hay agua y jabón para brochas déjenme la apago y así se van a limpiar las brochitas también les voy a mandar esto que es para que ustedes pongan las brochas a secar y el manual de instrucciones miren aquí está la imagen de cómo es el proceso niñas a mí todo se me llena de pelitos de Fiona entonces a la ganadora si esto es goma entonces es inevitable que no se le peguen pelitos entonces si alguien se lo llega a ganar y le llega con pelitos hagan de cuenta que es un regalo que les mandó Fiona porque es imposible a veces quitar los pelos de todo y más esto que es goma y que es como imán de pelos bueno continuamos y lo que sigue es varias paletas entonces les voy a estar mandando esta paleta de Sigma que es de rubores, contornos, iluminadores entonces aquí están los rubores esto es una especie de contorno rubor este es más para iluminar y de diferentes tonalidades más rojizas, más cobrizas o más salmón de Sigma y se me van a llevar también estas dos paletas de sombras de Coastal Coastal Scents entonces esta es más para un look de Smoky Eyes mirenle los colores es más para hacer un Smoky y la siguiente es la tradicional esta no tiene como palabra adicional como la anterior que era como enfocada al Smoky sino que esta es la tradicional la de siempre mirenle los colores es más para hacerse como unos looks de día incluso también de noche porque aquí trae un negro entonces bueno quedarían con paletas de todos los tonos aparte esta trae tonos mate y tonos satinados otra paleta que se van a llevar y que yo la amo es esta de Root Cosmetics esta es más para viajes yo la amo para viajar porque miren es chiquitita es compacta y aquí en la parte de adentro te trae contorno rubor e iluminador entonces para viajar y guardar nuestra cosmetiquera es mucho más fácil llevar esta paletita así nos llevamos por individual un polvo, contorno, un rubor, un iluminador en cambio aquí tenemos todo en uno para viajes la amo aparte que Root Cosmetics es una marca que a mí me fascina bueno también de OK Beauty se van a llevar estos dos productos esto es un aceitito para la cara quiero que miren la presentación es hermoso es como un serum para la carita para la piel y esto es como una cremita que te da un poquito de color a tu piel y al mismo tiempo te la deja un poco satinada entonces es como que te broncea un poquitito sin ser autobronceador y te da un satín doradito como unos destellos de luz doraditos hermosa te vas a llevar también un protector solar de Eucerin que es una de las mejores marcas dermatológicas para mí tiene 50 de protección y es en tamaño grande recuerden que un protector solar es esencial en nuestra rutina de cuidado facial todos los días se van a llevar este shampoo de limpieza profunda es un shampoo detox de Natura que también es una marca súper chévere para temas de cabello o corporal y las cremitas también son súper chéveres pero les voy a mandar un shampoo detox para limpieza profunda entonces dice que por ejemplo es para cabello que está pesado con residuos por ejemplo cuando te acabas de tinturar o hacer algún procedimiento químico para poder retirar todo eso por completo y hacerte el detox y que no te quede químico perfecto este shampoo o si tienes un cabello muy grasoso y te gusta limpiarlo profundamente pues esa es la opción bueno esponjitas para aplicar el maquillaje les voy a mandar esta es de Amawa estas dos son de Blomshell que es una marca de maquillaje colombiana que me está gustando muchísimo y esta es esta me vino con un kit de maquillaje de I Love Pinch ah otra de Blomshell también se llevan tres de Blomshell una de I Love Pinch y una de Amawa se van a llevar otro primer el primero era de Benefit este es de Sammy el primero de Benefit que es el Porefessional es un primer hidratante y este es un primer siliconado entonces según la necesidad de tu piel la verdad yo uso los dos y amo los dos según el look que quiera hacer utilizo el primer pero este es un primer de Sammy siliconado que es espectacular entonces quedan con los dos tipos de primer para que usen el que deseen de Ruby Rose se van a llevar estos dos polvos ya les digo el tono el tono es el light natural entonces se van a llevar estos dos polvitos puede ser que uses los dos o uno para ti y uno para que de regalito adicional este se los iba a presentar junto con el primer de Sammy pero estaba revuelto y no lo encontré polvo suelto de Sammy que también es increíble entonces un polvito suelto de Sammy y dos polvitos sueltos de Ruby Rose una pestañina covergirl que si ustedes alcanzaron a ver mi video de top 5 de pestañinas esta estaba allí en ese top 5 les digo alcanzaron porque para quienes no saben me hackearon mi canal hace un año uy ya va un año de eso y me borraron todo mi contenido todos mis videos si ustedes bajan hasta mi primer video se van a dar cuenta que el primero que tengo es hackearon mi canal porque a partir de allí fue que pude volver a subir videos pero esta pestañina estaba en mi top 5 de pestañinas que les había subido en ese momento no ha cambiado realmente uy se van a llevar dos pestañinas que estaban en ese top esta es mi número 1 en ese video estaba esta de número 1 de número 2 estaba la Better Than Sex y esta estaba como de número 4 creo entonces como que no justifica actualizarlo porque siguen siendo las mismas o díganme si quieren que vuelva y lo grabe pero de Gaia se van a llevar estos dos productos que son espectaculares son como productos naturales entonces este dice que es un exfoliante de avena y arroz en polvo estoy teniendo que quitar la cintita para podérselos mostrar para que sepan que si les llega abierto pues solamente lo abrí aquí en este video para poderles mostrar el contenido que es que es muy bonito miren desenfoco un poco mejor este es un exfoliante ustedes lo pueden mezclar con agua con lechita con una crema y esto otro es un aceitito a ver si está bien enfocado listo dice que es un aceite de germen de arroz alto control en vitamina E y exfoliantes antioxidantes es que estaba mirando la cámara y no estaba leyendo ok entonces alto contenido en vitamina E y antioxidantes 100% puro entonces de Gaia se van a llevar estos dos productos aquí destapándolo lo dañé un poquito sorry pero como les digo todo está totalmente nuevo solo lo estoy abriendo para poderles mostrar el contenido aquí en este en este video de brochitas se me van a llevar estas brochitas esta es para los ojos para aplicar sombra esta también es como la de esponjita que traen todas las paletitas de sombra pero esta tener un mango más largo pues nos da mayor precisión a la hora de ponernos las sombras esta es para el polvo esta también o sea estas dos ustedes las pueden usar o para el rubor o para el polvo si se dan cuenta esta es un poco más en cono en pico y esta es más redonda entonces esta la pueden usar para el polvo suelto y esta que es más en pico la pueden usar para el contorno o para el rubor y también otra redondita esta puede ser que por ejemplo esta es la usión para el polvo esta para el contorno y esta para el rubor las dos que ya les mostré para los ojos lip gloss de costal hermoso 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 miren este color y aparte al ser en brillito no queda el color muy intenso sino suavecito y como es oscuro puede dejar un efecto lindísimo en los labios el labial este es de eye love pinch miren el color para quienes nos gustan los colores más excéntricos yendo con eye love pinch se van a llevar también otro fijador de cejas este es un fijador de cejitas para que ustedes sea que se las maquillen o no pues los pelitos como que se mantengan siempre en su lugar un corrector de essence el camu camouflage este es el tono 20 light in body buenísimo este fue el que utilizamos en mi último taller de maquillaje en Bogotá y creo que a todas les fascinó me encontré otro se van a llevar dos light in body también igual que con los polvos de ruby rose pueden usar los dos para ustedes o compartirle el otro a alguien más sobre todo ahorita en navidad que estamos buscando regalitos el tres me encontré otro es que esta caja está muy grande y al final ya se lo me están saliendo las cosas pequeñitas pero entonces se van a llevar tres tres correctores de essence light in body por aquí van a llevarse también tres delineadores los tres delineadores son de essica en color negro van a llevarse un labial de luminis que es una marca también luxury para labios entonces este labialcito un lapicito para ojos negro de m cosmetics un delineador tattoo de essica delineador para los ojitos obviamente bueno no puede ser para labios pero es de ojos un labialcito de siena colorcito nude otro delineador este es de dulce bella encontré más lápices dos lápices más entonces en total se van a llevar tres son tres lápices negros y un lapicito para labios los tres de m cosmetics los cuatro más labiales este labial es de m ik cosmetics dream lip gloss miren el colorcito por acá es como un color vino este color es de sammy es como un moradito claro como un moradito rosita de sammy cosmetics este también es de sammy pero este es ya lip gloss entonces se podría ver súper lindo si se ponen este y encima el lip gloss si se lo quieren dejar mate se lo ponen solo o si le quieren dar un toque de brillo le agregan este otro protector solar este de bioderma en presentación pequeña entonces se llevan este grande de eucerin y este chiquito de bioderma ambas marcas espectaculares en cuanto al cuidado de la piel también se van a llevar cuatro sets de pestañas postizas estos dos son de amagua pero son diferentes referencias son diferentes estas con más volumen esta tiene un poquito menos más largas estas más corticas y estas dos de blumshell también de diferente volumen esta tiene un poquito más de volumen y grosor esta tiene un poquito menos se van a llevar este aparatito para depilar el vello de la cara no sé exactamente cuál sea el nombre técnico de este producto pero esto es para las personas que son muy velluditas en la cara y que les gusta retirarse el vello de esta zona este producto es para eso se van a llevar otro lip oil de Druid Rose este no es lip gloss sino lip oil es como un tratamiento para los labios para que estén hidratados bonitos sin pellejitos sin escamitas aretitos estos son unos topitos unos aretitos dorados muy bonitos de libélula por último les voy a mandar unas muestras de unas cosas que a mí realmente me gustan mucho ustedes saben que Herbal Fluss es una marca que a mí me encanta para el cabello entonces se van a llevar sachets de shampoo de serums de tratamiento y otra de shampoo aceite reparador entonces son sachets pero cada uno para cosas distintas y estos son perfumes este es un serum de vitamina C de la Roche Posay para que igual lo ensañen porque son marcas alta gama este es de peptidos también para la piel esto es cremita para el contorno de los ojos ácido hialurónico y otro de ácido hialurónico ok ya terminamos ya quedó quedó vacía la cajita entonces esta caja les va a llegar con todos estos productos que les acabo de compartir este sorteo va a estar activo desde el día de hoy hasta el 24 de diciembre el 24 de diciembre les voy a estar anunciando la ganadora en mis historias de instagram también lo voy a dejar por aquí en un comentario o en la descripción para quienes no tienen instagram se puedan enterar porque quiero darles este regalito de traído el niño Jesús de papá noel de navidad de bueno en lo que ustedes crean entonces el 24 de diciembre vamos a anunciar la ganadora ahora los requisitos para participar son muy fáciles el primero es estar suscrita a mi canal el segundo es traer a alguien más a suscribirse realmente esto quiero que que sea como un apoyo también después del tema del hackeo porque mi canal si bien pues lo recuperamos y estamos nuevamente subiendo videos no ha vuelto a crecer en suscriptores y los suscriptores se quedaron totalmente estancados después de que youtube me lo regresó luego del hackeo entonces digamos que en parte también por eso estoy haciendo esta dinámica y obviamente también para darles un regalo a ustedes en apoyo por haber seguido conmigo después del hackeo entonces la idea es que ustedes estén suscritos como primer requisito y segundo que inviten a alguien más a suscribirse tercero que me dejen un comentario diciéndome de dónde son el sorteo es internacional pero para yo saber a dónde hago el envío y dándome el usuario de la persona que invitaron a inscribirse de esa forma cuando yo elija la ganadora voy a revisar que si cumpla con ese requisito solo son esos tres pasos y como plus adicional no es un requisito pero es un plus es que me sigas en instagram arroba alzatesara esos son todos los requisitos con eso participas por este kit navideño y para este regalito creo que nada mejor que empezar el año con productos de maquillaje de skin care y de cosméticos y cositas de belleza no de voz aparte que también vas a quedar con regalitos para hacerle a otra persona porque muchos están repetidos entonces bueno para no hacer más largo este video esto es todo esto es lo que se van a ganar espero que participen y que se animen y que inviten a muchas personas a unirse a este sorteo las quiero mucho y les mando muchos besos chao 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 chao